Yo creo que los objetivos están claros, hay que terminar lo más arriba posible, si bien sabemos que por delante hay equipos, bueno, lógicamente muy fuertes, pero bueno, creo que el Valencia también está muy bien armado y puede dar la sorpresa. Yo creo que, lógicamente, de delantero me gusta jugar más, si bien tengo más llegada, tengo más movilidad, y creo que también estoy en más contacto con el balón. La verdad que de segundo delantero el otro día me sentí muy cómodo, y bueno, espero que pueda jugar por ahí también. Creo que eso es mérito de la concentración con Dante, creo que el equipo en ningún momento se fue fuera del partido, tuvo la mentalidad siempre puesta en el rival, en cada situación, y bueno, en la mínima, lógicamente, marcamos la diferencia.